Es el torneo más importante del calendario golfístico de este club, que reúne más de 100 participantes golfistas de todo el noreste, inclusive de Bolivia, así que también tiene carácter internacional. La modalidad es a 36 hoyos, son dos días, el día sábado 18, el día domingo 18, y el día viernes la tradicional laguneada que se juega en la modalidad de Frizon, o sea equipos de tres, que más allá de ser una competencia aparte, sirve para medir un poco el tema de la cancha, la velocidad de los grines y el estado del campo de juego. ¿Hay algún premio para esa laguneada? ¿Algún premio especial? Exacto, hay premios especiales que son la laguneada, premios especiales ya del torneo propiamente dicho, que son mejor approach, long drive, últimos 18 hoyos, y las categorías son mejor score gross, de handicap 0-9, 10-16, 17-24, 25-36 y damas. Hay dos salidas, la primera salida es 7-46 de la mañana, y se extiende la salida cada 8 minutos hasta las 9-20, y a la tarde, a partir de las 12 del mediodía, ya es cada 10 minutos y son forzones, o sea salen líneas de 4. Ahora, el público por ahí le gusta o tiene el interés de decir, quiero ir a ver golf, ¿se puede acercar? ¿Hay algún lugar especial a donde se va a poder apostar? Por supuesto, están todos invitados, la gente que le gusta el golf, inclusive a los principiantes que están viniendo a tomar clases, a participar de este torneo, que como te había dicho es el más importante, y acá el mejor lugar es acá el hoyo 18, que es la definición, donde tienen una platea preferencial para ver cómo culminan los forzones. Gracias. 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 Una cita muy particular, un objetivo muy importante, una carrera muy linda, el nivel es altísimo, en Canadá y Estados Unidos son países que tienen corredoras top 10, México también, y bueno, el objetivo siempre es salir a competirles a ellas, siempre hacer una buena carrera, y bueno, tenía también además algo pendiente conmigo misma del año pasado, de no haber podido terminar en Catamarca, siendo local, y bueno, me quedaba eso, esa espina de poder sacarla con un buen resultado este año. Lo bueno del deporte es que siempre hay revancha, digamos, te la tomaste y con todas las luces. Sí, sí, por supuesto siempre hay una carrera más en la cual poder subsanar los errores y los problemas de la fecha anterior, pero como te digo, esto venía ya desde el año pasado y por ahí también de varios años que no me iba muy bien o como yo quería quizás en Panamericano, porque es una de las fechas para las que más me preparo y por ahí los resultados no me habían acompañado, así que ahora más que contenta. Bueno, ahora que se te dieron los resultados, ¿qué es lo que se plantea para el futuro cercano y lo que queda de 2017? Bueno, ahora la temporada prácticamente comienza en serio, ahí empiezan las carreras sobre todo afuera, y bueno, está la posibilidad de integrar nuevamente la selección argentina con este resultado para las dos primeras fechas de la Copa del Mundo en Europa, en Alemania y República Checa, y bueno, por supuesto después vendrá el campeonato nacional, que para mí es siempre un objetivo de poder mantener la malla de campeón y bueno, y seguir sumando puntos y seguir ascendiendo en el ranking mundial.